¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal Youtube? ¿Qué tal estáis? Aquí Alcabio82, bienvenidos al canal, bienvenidos a los laboratorios de Nex, o no sé, conocidos como la corporación Umbrella, pero podríamos llamarlos así, pero en realidad se llaman Nex, los laboratorios Nex, donde estamos consiguiendo e intentando conseguir un antídoto, una cura para Sherry, que está, yo la diría infectada, no enferma, porque ya sabéis como tiene el ojo, tiene el ojo ya de un zombie, y la pobre, esas venas aquí marcadas, ya sabéis, en el capítulo anterior como la teníamos a la pobre, estaba muy enferma, y bueno, hemos estado recorriendo unos sectores, ¿vale? Y también consiguiendo niveles de seguridad, que lo que se trata de aquí es conseguir niveles de seguridad, el uno lo tenía, que es el de visitante, ¿vale? La pulsera visitante la tenía Sherry, y luego, pues explorando, hemos conseguido la pulsera de nivel 2, nos falta nivel 3 y nivel 4, que ya los hemos visto fuera en esos puentes extendibles, que hay una especie de plataformas, y bueno, y hemos dado aquí, en una de las estancias hemos dado aquí, hemos grabado, y creo que es un buen momento para seguir, como habíamos dicho antes. Así que, entro dicho, seguimos con nuestra Claire, que ya, como podéis ver, en este capítulo no tiene su gran chaqueta roja de cuero, no la tiene. La tiene con Sherry, para que la abrigue bien, porque dijo que estaba muy calentita, y chicos, siento ser insistente, pero ya lo dije en el anterior capítulo, así con esa camisa de tirantes, le da un rollo Lara Croft. Tiene un rollo Lara Croft de la hostia, la Claire así, vestida de Lara Croft. Es que parece un juego de Lara, parece un juego de Lara, solo que con zombies. Así que bueno, gente, lo dicho, nada más, como siempre, vamos a continuar, pero antes de eso, pues ya sabéis, darle un buen pulgar para apoyar al canal, solo quiero, ya sabéis, mostraros la sencillez y naturalidad en hacer las cosas, nada de moda, solo subir contenido que a mí me gusta, y si estáis contentos, si estáis satisfechos, y os sentís identificados con esos valores que yo proporciono al canal, sin embargo, tampoco tengo unas, como si dijéramos, recursos económicos para traer todas las novedades que yo quisiera, pero siempre, siempre, hay algún momento que siempre traigo alguna novedad, lo cual es bueno, y por lo menos podría ayudar un poco a que se alzara un poco el canal. Así que muchísimas gracias, cuento con vosotros, muchísimas gracias, y si os suscribís, formaréis parte de algo maravilloso, una comunidad limpia, pura, y sobre todo, sencilla y natural. Así que, gente, lo dicho, muchas gracias una vez más por estar ahí, sobre todo a los fieles, que como siempre os digo, tenéis siempre un hueco en mi corazón, muchas, muchas gracias por estar ahí siempre estos tres años, y no bajaros del barco los malos momentos, que sobre todo son más malos momentos que buenos en el canal, es lo que hay, es lo que tiene ser un canal pequeño, y chicos, asimilarlo, es lo que toca. Así que lo dicho, gracias otra vez. Pues, gente, vamos allá. Estamos aquí, ya habíamos grabado, yo creo que no tenía nada más pendiente en el baúl. Vale, tenía tres granadas, habíamos hecho ácidas, 42 balas de pistola que hemos hecho así de la nada de repente, UCI, y de maravilla. Y aquí, bueno, he separado esto de cartucho de agujas, munición para el lanzadescargas. ¡Ah! ¡Ah, es munición para el lanzadescargas, tío! Vale, 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 o sea que no es... es... vale. Vale, vale, que es para el lanzadescargas, Pedrín. A ver, vamos a cogerlo un momentito, ¿vale? ¿Dónde está? Coger. ¿Combinar? No, no pasa. Vale, será que son siete balas máximo, será. Pues serán siete balas máximo. Gente, lo dicho, no puedo, ¿vale? No puedo llevar el lanzadescargas. Me quedan tres, y de momento no puedo, no puedo hacer nada. Tengo aquí las ganadas, tengo aquí esto, y la necesitaré en caso de... No puedo llevar el lanzadescargas, pero gente, si lo tengo que llevar más adelante, ya veré. Venga, vamos allá. Uf, vale, esto ya lo habíamos visto, que un tío está ahí pegado con las plantas. ¿Qué tenemos? ¿Plantas mutantes? Vaya, perdonad, tengo un poco... me pica un poco la... Nestrado. El acceso al ordenador requiere autorización de un superior. Hasta para el ordenador. Pues nada, no podemos tampoco el ordenador. Muy raro que esto sea en zona azul. ¡Uy, la pulsera! ¡Nivel tres! ¿Y cómo conseguimos...? Vale, tendremos que entrar, digo yo que tendremos que entrar, ¿no? Hay gente ahí, hay gente ahí dentro, tío. Vale, me parece que tenemos que entrar aquí. ¿Qué tenemos? ¿Que romper esto? Hay que romper la... ¿Tú crees? No, me parece que no, que estos cristales son irrompibles. No, chicos, tenemos que seguir. Madre, yo por si acaso voy a mirar para arriba, tío. Vale, estamos ahora en la zona roja. A ver si qué cosas va a ir por aquí. Vale, parece que no vamos a tener... Hostia, tío, no sé, eh. Es una música, ¿eh? ¿Cómo lo sabía? Lo sabía. Lo sabía. Se ha ido. Oh, no. Vale, en teoría está muerto. ¿No? ¿Cómo lo sabía? Vale. 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 Esto sigue sonando, eh. Es que van a rev... Estos reviven, tío. Vale. Uf, es que eso revive. Me parece que van a revivir. Código. Yo qué sé. Yo qué sé. Uno o cualquiera. Error. Vale. Pues deduzco que aquí hay que meter un código. Que no tengo ni idea cuál es. Vale. Una flash. ¿Qué es eso? Tratamiento en proceso. Cartucho dispersor. ¿Para qué es? Un cartucho para rociar varios tratamientos en el... Tratamiento es el invernadero. ¿Para rociar? Ay, no sé. Examinar. Error. Cartucho agotado. Agotado. O sea, que hay que recargarlo. Rellénelo con nuevo tratamiento. O sea, hay que rellenarlo. Vale. Error. Cartucho agotado. Rellénelo con nuevo tratamiento. Vale. Pues nada. Pues chicos. Vamos a tener que... Despejado. Al menos la habitación está despejada. Buah, tío. Buah. Vale, ahí está. Ahí está ese pegado. Está ese pegado ahí. Habrá que rociar esa planta para que lo suelte. Me parece. No, 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 tío. Buah, gente. Estoy... Vamos a ver. Aquí estos están levantados. Sabía. Lo sabía. Lo sabía, tío. Cabrones. Buah. Pues ahora lo tenemos bien eso, tío. O sea, no mueren. No mueren. No mueren. Pues vamos a ir por aquí. Son dos, tío. No mueren. No mueren. ¡Gracias! ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué maldito bicho! ¡Ay! ¡El código! ¡El código, tío! A ver si puedo... Le tengo que sacar una foto, chicos. Voy a sacar una foto con el móvil. ¡Va, tío! Vale, le saco una foto con el móvil. No me da tiempo a apuntarlo. Vale. Estos son... Nada, tíos. Estos son... ¡Uf! ¡Hierbas! ¡Hierbas! Vale, ¿por aquí qué hay? Espérate. Por aquí, ¡vas! Vale. ¡Uf! Vale. ¿Y qué pasa si que mezclamos? Munición para las zaganadas. Vale. Nueve. Perfecto. Pues chicos, es que vamos a ver. Teniendo nueve... Pues les voy a echar una de estas. ¡Uf! Vale. Laboratorio de medicina. Este se levanta. Ah, pues de momento no. No se levanta. Una nota. Vamos a leer la nota. Síntesis de herbicida. Vale. Síntesis de herbicida de la planta 43. Pon un cartucho vacío en el dispensador de tratamiento. Añade la cantidad requerida de OMB número 21. Eh... Enfríalo inmediatamente. La planta 43 muestra su crecimiento... Un crecimiento sombroso. Si ocurriera una desgracia, sería difícil controlarla. En caso de un incidente imprevisto, hay que crear una... Un herbicida siguiendo las situaciones anteriores para amenizar el daño. O sea, me estás diciendo que... Es que, tío, claro, yo... No hay más que granadas. Habrá que hacer algo aquí en este sitio. ¿Qué es eso? ¿La... Una... Una contraseña? A ver, chicos. Es que la tengo aquí apuntada. No sé qué es eso. Tengo aquí la... Otra de las contraseñas. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué me enseña eso? ¿Por qué me enseña eso? A ver, voy a... Voy a sacarle una foto. Voy a sacarle una foto. Chicos, es que esto no lo puedo dibujar. No tengo mucha memoria... Mucha memoria visual. Vale. Le saco una foto... Y listo. Bien. No sé, no sé. No sé qué tengo que hacer. Me parece que... ¿Hay que abrirla por algún sitio? ¿O cómo es? Ah, vale. Porque habrá que abrir la distancia. Vale. Es que tenemos que volver. Habrá que volver. Sí. Tenemos que volver, me parece, al mismo sitio. Y a tomar por saco. Vale, gente. Una cosita. Como parece que nos sobran muchas ganadas... Vale. Nos sobran muchas ganadas. Voy a equiparme con una. Y se la voy a tirar... Y se la voy a tirar a estos, tío. Viene, viene, viene. Toma. Espino. Vale. A ver, la contraseña. Tengo aquí la foto de ese código. Vamos a ver. Primero es... Vale. Primero es esta. Luego es la del pause. Luego la de los dos triangulitos del Tetris. Y luego esta. Vale. Oh. Fenomenal. ¿Es eso? Pero hay unas escaleras. Hay unas escaleras. Unas escaleras. Vale. Estoy aquí. Vale. ¿Eso significa que tengo que volver? No, 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 no. Vale. Se desbloqueó de allí. Hay unas escaleras. Ah, es que hay unas escaleras, tío. Vale, vale, vale. No sé, macho. Vamos rápido. Lo saco. Lo saco. Perfecto. Vale. Vale. Vale, vale, vale Uf, vale Aquí yo creo que vamos a tener que cambiar Eh... Dios Por si acaso Oh Perfecto, mapa, sí, umbrilla Perfecto, bien, tenemos esta zona Los servidores, la sala de descanso Bien, 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 bien Buah, gente, no tengo apenas Sí, sí, todo esto es muy bonito, tío, pero Me estoy quedando sin sitio Y encima, estas malditas cosas Estas malditas cosas, están vivas Eh, o sea, no los matas Vale, por ahí van los servidores Voy por aquí No, vale, no tiene corriente No tiene corriente No tiene corriente, fuck Mierda Vale, hay gente Por aquí tirada Sí, perfecto Sí, perfecto Voy a cambiar, sí Vamos a cambiar a estas Vale Vale, por aquí se iría a otro sitio Unas escaleras ¿Qué? Dios No Me cago en la leche ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? Me cago en la hostia ¿Pero qué es esto, tío? Para Charlie Para Charlie no me argota, tío Un maldito leaker aquí Tu cabrón Espera, espera que te vas a enterar Hostia, tío Son demasiados Uf, bububu Granada, granada Voy a tirarles una granada Voy a tirarles una granada Porque esto... No puede ser, no puede ser, tío A ver, una granada, por favor Equipa ¡Equipa! No puedo, no puedo Con los tres Hijo de puta No sé Encima te levantas No, tiene que ser close Tienes que ser close Me jodas, tío Es que son dos, chaval Hijo de... Hijos de puta Corre Corre Corre, no mires No mires ¿A dónde tengo que ir? Izquierda No Izquierda no puedo Vale Vale Cojonudo Uf, qué susto, tío No, no, no Equipa, equipa Ven pa' acá No, no 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 Si la música pasa Es que ya está muerto Definitivamente Vale Maldito cabrón Pero Muerte ya, cabrón Muérete ya Muérete ya Muérete ya, tío Que no tengo munición Tío, muérete ya Chaval Esto es pa' flipar Necesito un punto de guardado, chicos Dios Se enteran, hombre Vale Cuchillo lo... Uf Boa peña Aquí la de Dios ¡Hombre! ¡Vete a la mierda! Joder Con fallar balas No estoy pa' fallar balas Ahora Tú Puta madre Ya está Mierda pa' ti Acabó aquí lo que se daba Hombre, ya Esto es para más ácidas No, no quiero No quiero mezclarlas No quiero mezclarlas No Lo que necesito Es otra cosa, tío Lo que necesito son Balas normales Por fin Por fin Uf Vale Tenemos el modulador de señal Nota de alguien Todos se han transformado en vegetales Vuelven una y otra y otra vez Hay que quemarlos a todos ¡Ah! Hay que quemarlos hasta que el cuerpo esté completamente chamuscado Hostia, tío Entonces hay que utilizar Hay que utilizar entonces el La... La explosiva Sí Hay que utilizar la explosiva entonces Lógicamente Hijos de puta Vale Vale Esto nos lleva el... ¡Ah! ¡Y al lobby! ¡El lobby! ¡Ah! ¡Dios! Fenomenal Fenomenal ¿Dónde antes? Perfecto, tío ¡Buah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es que me han dejado hecho una porquería Eh Es que... Cartucho dispersor Vale, esto fuera Esta es otra granada Que la podemos coger Para que sean tres Eh... Cartuchos de aguja La munición de su fusil Coger Para que sean setenta y tres Al menos Vale, parece que no tengo No tengo nada más Esta de momento Me interesa Guardar Guardar Y esta Pues ahí, ahí Guardar también Es que de momento No voy a hacer nada, chicos No voy a hacer nada Vamos a poner esta acá Y para acá Y tenemos ahí El modulador de señal Sí, estamos jodidos Lo sé, gente Estamos jodidos Estamos jodidos Pero es que... Tío, tengo más Cosas aquí Eh, claro, claro Tengo muchas cosas Guardar Exactamente Y necesito... Otra de estas Si es que necesito mínimo eso Mínimo dos La madre que los parió a los vegetales Vale Eh, gente Vamos a grabar Aquí ¿Qué tenemos? ¿Por si acaso pasa algo? Y chicos Voy a volver Voy a volver Voy a volver No sé qué pasará Pero... Voy a volver A ver qué pone... ¿Qué es eso de la señal? A ver qué pasa Vale, por lo menos sabemos Ya tenemos atajos Por dónde ir Y por dónde venir Vale, recepción Era por aquí Si no me equivoco Sí A ver si hay leakers Ahora por aquí O que esto es... No, es el aquí En las camas Vale Space Uy ¿Qué hay que hacer? Ah, move 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 Alternar Ahí, ahí Move ¿Tiene que coincidir? Ahí Creo... Creo que es eso Corre, corre, corre Corre Que sale Sabía que iba a salir ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? Creo que... Creo que ya no va a hacer nada más Vale Aquí está Sí Sí Logro desbloqueado Insondable Ya tenemos todos los huecos, gente Ya tenemos unos huecos de cuatro más Perfecto, perfecto Pues mira, podríamos llevar la de las cargas Pero claro Esa hay a Koopa 2 Vale Vale Vale, esta cosa Se ve que la tengo que llevar para varias veces Nota de Wayne Lee Dios mío, sangre por todas partes ¿Qué coño está pasando? Están muertos Todos muertos Han sido los hombres de negro Los USS Las fuerzas especiales de la central ¿Pero por qué? Su trabajo no era protegernos Cerebros blancos en un mar rojo Esto no es real Cielo santo ¿Por qué? ¿No decían todos que era un genio? Un genio como yo no puede morir en un lugar así Yo siempre obtengo resultados Me están jodiendo Y quizás yo les joda a ellos Ganaré un Nobel Soy un héroe Un genio Un dios No moriré Yo Pues, chico, moriste Vale, perfecto Pues moriste, chico No sé si se levantará Pero yo me pido Vale Esta zona Está toda Toda espejada Vale, pista Bien Sí, estamos jodidos Estamos jodidos Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Vale Ahora grabamos Ahora grabamos Vale ¿Qué me quedaba por ir? ¿A dónde me quedaba por ir? Vale Dice que los tenemos que quemar todos Y así no se levantan Pero yo no tengo Que chamuscarlos con eso Vamos a No sé Vamos a probar con Con esto, tío Con la Con lo de aquí Vale Vamos al lobby Y volvemos a guardar Perfecto No sé, no sé, no sé Tío A ver Tengo aquí en el inventario Esta cosa No sé si dejarla, tío No sé si la La necesito Voy a Voy a guardarla Voy a guardarla Porque de momento Necesito huecos Necesito huecos Tengo una granada de mano En lanzadas cargas El tema de las hierbas Ahí las tengo Ahí, ahí, eh Las tengo ahí, ahí, tío A ver ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A estos ¿Qué hacemos con ellos? Vale Aquí Que les den Que les den Nada, nada, nada Que les den, que les den Ahí no Ahí no hay nada Ya que hacer No hay nada Así que prefiero Sí Ahí está Ahora vamos a la zona De los leakers Vale Este no creo que se levante ¿No? Este ya le Le di caña Cabrones Esto no queda corriente Pues es Buah Sala de descanso Servidores Pero los servidores De nuevo No hay luz No hay corriente Hay otro modulador Ahí Vale Tenemos que cogerlo Chicos Tenemos que coger Lo de la frecuencia Tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto Soy tonto Menos mal Menos mal Que tenemos este atajo Menos mal Menos mal Que tenemos este atajo Al lobby A lo de aquí Porque si no Hostias A ver Vamos a cogerla Es el modulador Sí Vale Tenemos que pasar A través del Del liquor Este tío No me hace Ni puta gracia Y estamos fastidiadillos Sí Estamos con la atención Estamos fastidiados Fastidiados Pero vamos Ahora a partir de aquí Despacio Despacio A pasar por A pasar por al lado de él Sin ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Me jodas El otro Fantástico ¿Qué es esto? ¿Y para qué quiero un trofeo? Un trofeo con forma de hélice ¿Pero qué cojones? Vale Murph otra vez Vale Ya está Ya está Sintonizada Perfecto Error ¿Por qué? ¿Por qué error? ¿Error? ¿Por qué error, tío? Murph ¿Pero por qué? No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué? Me pone Murph No lo entiendo, tío Ah, Murph Eh, alternar Vale Esta es Perfecto Vale A ver, ahora Sí Sí Perfecto Vale En azul En azul Perfecto Eh, gente Me parece que voy a Sí Voy a grabar otra vez Voy a grabar otra vez Vale Esta zona Vale Pero sigue en rojo No Vale Vale Perfecto Nada, chicos Es que ya se me va el tiempo Entre que voy y tal Aprovecho Guardo Cojones Oye Hijos de perra Ven aquí Ven aquí Quémate, cabrón Queda Fuera A ver si se queman Yo creo que no Ya no van a venir más No, tío Siguen ahí Corre No sé qué cojones pasa, chicos Pero Madre, madre, madre Pedrín Buf Buf Eh, lo que os digo, chicos Eh A ver, vamos a hacer Esto Esta La cogemos Y Hacemos otra mezclita Combinamos Y combinamos Perfecto Guardamos Y tenemos otra más Esto El trofeo Combinar No sé con qué lo voy a combinar El trofeo Un trofeo Con forma de ADN Ni idea Guardamos Guardamos Eh Y lo que os digo Cuatro Esto nada más Esto es solo para crear más ácida Así que me lo Me lo Me la quedo Eh Y ya está Granadas de mano Aquí tenemos Balas potenciales Porque las balas potenciales Para el arma este Vale Así que Estamos muy fastidiados Sí Esta es muy fastidiada Vamos a Vamos a curarla Perfecto La curamos Y sacamos otra de Otra de esta Muy bien Perfecto Pues ya está Gente Nos medicamos aquí Nos hemos organizado Un poquito Vamos a guardar Y chicos Ya sé que no da tiempo Para más Es que si voy abajo Se me va a pasar Se me va a pasar Lo dicho Ya sé que no hubo Mucha cosa Mucho progreso Pero ya sabéis Que entre el tema De los seres Esos Mutantes De las plantas Me ha llevado Me ha llevado tiempo Lo sé El tema de investigar Un poco ahí abajo Los laboratorios Ya sabéis Voy a mi ritmo Sin pausa Pero a la vez Examinando gente A veces esto Hay que tardar A veces toca un Capítulo de transición así Y gente Lo siento Pero son cosas de A veces que Hay mucha acción A no ser que vayas a saco Pero no Gente A veces hay que ir con sigilo Tomárselo con calma Y ahora mismo Tenemos ahora Nada El modulador Tenemos ahora una nueva zona Que podemos acceder Los servidores Creo que también podemos acceder A los servidores Y a la otra sala Así que miraremos En el próximo capi Vale Que creo que es En la planta de abajo ¿No? ¿Está la planta de abajo? Sí Exactamente A ver si podemos ir A los servidores ¿Vale? A ver si podemos ir A los servidores Y al laboratorio inferior Que es todo aquí Sí Que lo tenemos abierto ¿Vale? Empezaremos por ahí En el próximo capítulo ¿Vale? No No conviene hacerlo todo Ahora del tirón Porque si no Ya sabéis A lo mejor No hay ningún punto De guardado aquí abajo Y me Me excedo más del tiempo Así que gente Ya sabéis como soy En ese sentido Nada más gente Lo dicho Dejamos aquí a nuestra Claire Que bastantes palos Está cobrando Madre de Dios Y lo dicho gente Si os ha gustado Ya sabéis que hacer Lo de siempre Y como siempre Un buen pulgar hacia arriba Si es molo O hacia abajo si no Y si me queréis dar Pues ese apoyo Que como siempre Os agradecería Eternamente Pues ahí tenéis la caja Suscripción Nada más gente Como siempre Un fuerte beso Y abrazo a todos Muchas muchas gracias De nuevo por estar ahí En el canal Y nos vemos El próximo capítulo Aquí en Resident Evil 2 Remake Nada más gente Cuidaros Chao 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 Chao